Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre seré tu consuelo Siempre seré, y por las noches si no estás conmigo, yo me despego Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre seré, yo soy el hombre que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre seré, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre seré, siempre seré, siempre y de tu corazón Siempre, siempre seré, siempre y de tu corazón Siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. Música Hace la muerte una noche, y me abrazaba la vida, jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría, yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo, ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos. No me detuve en el pared, que la vida me había puesto, luz roja me apuraba, y el destino estaba presto, he chocado pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. Música Música He chocado por la vida, tanta dulce, pero ahora, como nunca, por poco, viene un muro, y me ha sorprendido. He chocado por la vida, tanta dulce, mi familia se preguntaba, bendito, quién tuvo la culpa. Mira para allá, otra vez Ese muchacho no sale de una para debirse en otra Que ya venga, que ya venga tiros ruas Que ya venga los paramédicos Se mueren, se nos mueren Ella se hizo deseo en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Un mundo azulado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor Ay, si esto no es amor Si esto no es amor Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho Ay, si esto no es amor Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Para quemarnos enteros Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Con su amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh, 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 oh Mira su feliz Esta mujer Es toda pernura Ella me llena de amor Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Amor, 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 amor Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temular Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Ahora si juntos No puedo imaginar No puedo imaginar perderte Como ahora Siempre Quiero tenerte Si hay algo importante en mí Será El que yo pueda tenerte Si hay algo que me hace temblar Es tu manera y tu forma de besar Es tu manera y tu forma de besar Siempre Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil Me dejo arrastrar Siempre Quiero tenerte Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su perna Y qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amaba su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Qué tonto he sido Si se ha cambiado de nada Cerró su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mala jugada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita No importa si se enamora Si se enamora Por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la gente Ay Que con su traje apretado Mírala Mírala Como camina de frente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Fiel a la gente Fiel a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Fiel a la cita Fiel a la cita Con su carita Con su carita pintada Y sigue siendo señora Fiel a la gente Que gran estafa Por ti muy bien su carnada Que bien trabaja Que bien trabaja Señora de madrugada Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin dueño el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Con sacrificio Señora de madrugada Fiel a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Yo quiero ser tuyo Tú quieres ser mía Mas lo importante Que estemos seguros De nuestro amor Para toda la vida Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base De la convivencia Mucho respeto Apoyo Y conciencia De que los dos Somos Igual de importantes Yo te prometo Por siempre cuidarte Tú me prometes Lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay Amarme Ay, 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 ay Amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base De la convivencia Mucho respeto Apoyo Y conciencia Y conciencia De que los dos Somos Igual de importantes Yo te prometo Por siempre cuidarte Tú me prometes Tú me prometes Lo mismo mi amor Amarme Ay, 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 ay ¿Por qué no ser tuyo? ¿Por qué no ser tuyo? ¿Por qué eres el mía? Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo ¿Por qué no ser tuyo? 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 Tú quieres ser tuyo? Amarnos 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 Así Para toda la vida Amarnos El cambio ¿Por qué no ser tuyo? ¿Quién ser tuyo? Tú me prometes Yo te prometo Tú me prometes Lo mismo que yo Amarte Amarte Y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Acuérdate Siempre Mi amor Que somos Los dos Igual de Importante Yo quiero ser tuyo 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 Mi amor Yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo quiero ser tuyo Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Yo quiero ser tuyo Solo para ti Solo para ti Solo para ti Yo quiero ser tuyo ¡Gracias! 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 Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a media noche Y la veo junto a mi Tan cansada Que no me puede oir Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te das Te encarradura Quien la ha besido yo Cuando estas sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La amenacen Cuando arrugas y mil canas Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Con defectos Con defectos Y manías Yo la quiero Yo la quiero Solo mía Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me falta Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo la beso con ternura y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer Es mi mujer Únicamente tú Únicamente tú Sólo tú Eres mi mujer Es mi mujer Es mi mujer La que me cocina Es mi mujer La que a mí me cuida Es mi mujer La que a mí me plancha Es mi mujer La que a mí me plancha Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo no la quiero perder Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Quién ha vencido yo? Es mi mujer Cuando estás sin maquillaje Es mi mujer Con tu arrugas y mil canas Es mi mujer La amenacen por doquier Es mi mujer Quiero envejecer contigo Es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Es mi mujer Es mi mujer Y como un perro fiel Es mi mujer Ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero 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 Olvidar Y así la quiero Y así la quiero Y así la quiero Y así la quiero Te miro a los ojos Y así la quiero 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 Dime si eres feliz Y así la Tour Y así la queremos Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnal, ay, qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Se dice a cambio de nada, cerró en su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y sigue siendo señora, fiel a la cita No importa si se enamora, si se enamora Por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, cómo camina de frente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abre de paso Una más Sigue siendo señora, frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora, frente a la gente Qué gran estafa Por ti muy bien su carnada Qué bien trabaja Rico Rico Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sigue siendo hermosa Sigue siendo hermosa Señora de madrugada Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Señora de madrugada Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A sus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Te miro a los ojos Y hoy yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar De encontrarte en el mismo lugar Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar Olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te sientes bien ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime si eres feliz Ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay dime Es que no somos ni las otras Dime si eres feliz Ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Como hemos cambiado Ay dime Como es la vida Dime si eres feliz Ay dime Dime si eres feliz Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Porque te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que moja tus pelos Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y 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 te da calor Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Desde la muerte Una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos Ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto Luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora Pero ahora entiendo Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Te matarme Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Bien por hoy Me he sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Música No me detuve en el pared Que la vida Que la vida me había puesto Todas las señales Y no quiero Yo empanderme Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Bien un burro Y me sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Música He llorado con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales He llorado con la vida Tantas veces Yo me preguntaba Pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He llorado con la vida Tantas veces A mí la que le doy Gracias a Dios Lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He llorado con la vida Tantas veces Pero yo tengo Para que vivir He tenido He tenido que aprenderlo He chocado con la vida Tantas veces Pero ahora Como nunca Por poco Viene un burro Y me sepulta He llorado con la vida Tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito ¿Quién tuvo la culpa? He chocado con la vida Mira para allá He chocado Otra vez He chocado Que ese muchacho No sale de una Para vivirse en otra He chocado Por la vida Que ya me hagan Que ya me hagan Tiro Rúa Que ya me hagan Los paramédicos Se mueren Se mueren Se mueren Muchachos Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su perna Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Ama su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Que tonto he sido Señora de madrugada Señora de madrugada No se preocupe No se preocupe No fue tan mal abogada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Y sigue siendo señora Frente a la gente Frente a la gente Que con su traje apretado Y sigue siendo señora Frente a la gente Y sigue siendo señora No importa si se enamora Si se enamora Si se enamora Por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ay Que con su traje apretado Mírala Mírala Cómo camina Frente a la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Sigue siendo señora Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Sigue siendo señora Porque ella Tiene que trabajar Y tiene que luchar Así Para poder mantenerse Abre de paso Una más Sigue siendo señora Frente a la gente De noche De día De madrugada Con su carita Pintada Y sigue siendo señora Frente a la gente Que gran estafa Por ti Muy bien su carnada Que bien trabaja Rico Sigue ... Señora de madrugada, sin tu interpuno, Señora de madrugada, ay pero que bien trabaja, Señora de madrugada, en vez de ser bien amada, Señora de madrugada, ama su oficio, Señora de madrugada, con sacrificio, Señora de madrugada, Frente a la gente, Señora de madrugada, y sigue siendo Señora de madrugada, Señora de madrugada, y sigue siendo Señora de madrugada, Señora de madrugada, y sigue siendo Señora de madrugada,